¿Has pensado en lo que podemos ser? Tan solo imagínate Todo lo que podemos hacer En mi cama devorándote Tú y yo solitos, bebé Imagínate Ven y bésame A ti yo te quiero tener En mi cama yo amándote Tan solo imagínate Dame una oportunidad y te llevaré a volar A otros planetas no nos vamos a estar Solitas tú y yo es que vamos a gozar Solo dime cuánto tiempo mami tengo que esperar Junto a mi vida entera es que yo quiero pasar Mi mente ya no puede parar de marquinar Oye tú me encantas y lo no puedo negar Me pasas por el nada no logro disimular Tú sonríes y yo más me enamoro Tú me miras y yo pierdo todo mi control Te ves tan perfecta, te ves como una princesa Con tu mirada y sonrisa que me hacen ilusionar Cumpliré tus fantasías si tan solo fueras mía Yo te juro que te amaré hasta el final de los días Yo me muero por ti, lo tengo que admitir Ya yo no te puedo mentir Tan solo imagínate Todo lo que podemos hacer En mi cama devorándote Tú y yo solitos bebé Imagínate Ven y bésame Aquí yo te quiero tener En mi cama yo amándote Tan solo imagínate Tú sabes que yo por ti hiciera lo que sea Porque he hablado de ti Baby todas están feas Tienes algo diferente que te hace una más bella Y te hace ser la reina Este corazón de piedra Yo te juro que no miento Yo te amo y te deseo Baby estar contigo Todo lo que anhelo porque yo a tu lado Es que bien rico me siento Cuando estoy contigo Yo me siento un sueño Tú te imaginas No es de la ghetto Esto es más moral De muchos gustos me presento Yo soy el bebo El chamaquito navy Los demás se quedaron en los tiempos viejos Al mirarte a la cara me quedo perplexo Y eso no es normal Tú sabes que soy fresh Pero contigo es diferente Tienes algo que en mi mente mucho he tratado Pero no puedo sacarte Solo quiero que te imagines Estando tú conmigo Tú sabes que como te amo No se compara ninguno Debo de admitir que yo me siento afortuno Porque de tu lista yo soy el número uno Imagínate baby Tan solo al levantarte Mírame la cara y yo un besito darte Al final del día yo solo quiero ser Ese hombre que siempre es estar allí para apoyarte Mírame la cara y yo un besito darte Mírame la cara y yo un besito darte Mírame la cara y yo un besito darte